Desde que Future Sex Love Sound saliese a la luz en 2006, no habíamos podido oír nada nuevo del exintegrante de NSYNC, Justin Timberlake. Seis años después, totalmente renovado, Justin afirma estar listo para volver. La estrella del pop acaba de anunciar a través de una carta abierta colgada en su página web que su nuevo álbum verá la luz a lo largo de este 2013 bajo el título The 2020 Experience, en el que lleva trabajando desde junio del año pasado, una experiencia que ha calificado como el mejor tiempo de su carrera, simplemente entregado a la creación sin reglas y disfrutando de todo el proceso. Además, Timberlake, de 31 años y recién casado con la actriz Jessica Biel, ha llenado su perfil de Twitter con mensajes que muestran su emoción por el lanzamiento del single que supone su regreso a la música. Así se nos presenta el cantante, renovado y con ganas de trabajar. Aunque todavía no hay videoclip, ya podemos disfrutar de su primer sencillo, Sweet and Tie, una colaboración con Jay Seed con la que Timberlake vuelve a sus raíces, que puede escucharse desde el domingo pasado en iTunes y MySpace, un trabajo musical que promete ser todo un éxito.